¿Cuánto tardará hasta que la adopción sea masiva? Bien, veamos las revoluciones previas del dinero. En el siglo XVI hubo una proposición radical de reemplazar el oro, con certificados de oros escritos en papel. Y si crees que a la gente les parece raro Bitcoin, imagínate, en el momento donde les dijeron, el oro no es más dinero, estos pedacitos de papel lo son. La reacción fue, tienes que estar bromeando. Así que esa idea era tan radical que les llevó 400 años hasta que se desplegó ampliamente en toda la sociedad, ¿cierto? La que les sigue es en 1950 cuando las tarjetas de crédito, ¿cierto? Y con las tarjetas de crédito, a la gente ahora se les dijo que los pedacitos de papel con el sello del gobierno ahora son pedacitos de plástico que tienen el número de una compañía y nada más. Pero no te preocupes eventualmente, recibirás tu cobro. Toma casi 50 años para que eso se vuelva masivo. Empezamos a verlo a mediados de los 80 y recuerdo tan recientemente como los comienzos de los 90 que en la mayoría de lugares en Europa no podías pagar con tarjeta de crédito en ningún lado. Recuerdo estar volviendo de Reino Unido cuando era estudiante, visitando Grecia, visitando Italia, visitando España con mi nueva tarjeta de débito Visa. Y qué desastre fue eso, porque no podía utilizarlo en ningún lado. Así que 400 años en el primero, 50 años en el segundo, yo creo que podemos hacer Bitcoin en menos de 15, quizás 20. Vamos a ver adopción más amplia en la forma de dinero digital que va a ser basado en un registro criptográfico abierto y colectivo sin fronteras. Quizás se llame Bitcoin u otra cosa, no lo sé, pero va a ser basado en esas ideas. Estamos en una carrera y la razón por la cual estamos en una carrera es porque los gobiernos alrededor del mundo están intentando prohibir el efectivo y llevando un sistema de moneda digital diferente. Un sistema de moneda digital con supervisión completa, donde los gobiernos y los bancos tienen el control total. Y cuando vas a la protesta equivocada o participas en el partido político equivocado, cambian un VIP en la base de datos y no existen más como persona. Estás fuera de la comunidad económica, chau chau, no puedes alimentarte, buena suerte. Yo no quiero ese futuro, así que mejor que pongamos los motores en funcionamiento y construyamos soluciones en Bitcoin más rápido. En 15 años creo que podemos hacerlo. Las buenas noticias son que no tenemos que construir la infraestructura. Internet ya existe. Ok, para ser realmente popular y para que sea exitoso en adopción, tiene que subir su precio para equiparar la capitalización del mercado de monedas fiat. Pero eso no es una causa, es un efecto. Es adoptado, sube su valor, no es adoptado porque sube de valor, sube de valor porque es adoptado. Sí. La pregunta fue, ¿piensas que va a ser desbalanceado? Bitcoin no tiene particularmente un buen coeficiente de Gini. Lo que eso significa es que la equidad de tenencia no es tan diversa como debería ser o podría ser. Pienso que eso es primordialmente por la manera en que creció. Cualquier solución, ¿sabes? No voy a juzgar porque para mí la idea es que tienes un sistema de riqueza donde gente que tomó riesgos enormes en una tecnología completamente no testada porque vieron la visión que esta tecnología creó, van a volverse ricos. Lo que es una base mucho mejor que mi abuelo mató un montón más de gente que tu abuelo, la cual es la base de riqueza que tenemos en nuestra sociedad de hoy. Esa es la verdad. Ahora, si Bitcoin se va a cero, ¿va a salvar a las personas que tienen muchos Bitcoins? Eso pensaba que no. Así que aún así corren el riesgo. Todos nosotros y todos los que están invirtidos en Bitcoin están corriendo con un riesgo enorme donde pueden perder toda su inversión y el tiempo que hayamos perdido en estas tecnologías. ¿Cierto? Podría desaparecer mañana. Eso es parte del riesgo. Sin riesgo, no hay recompensa. Y nadie haría un salvataje a Bitcoin, ¿cierto? Así que desde esa perspectiva pienso que esa es una riqueza ganada en una forma que es mucho más genuina de muchos para otros aspectos de la sociedad. Pienso que sea un sistema más igualitario. No, pero no creo que Bitcoin vaya a ser el único sistema que inventemos. Bitcoin es un testeo. Seguro muchas personas se volverán ricas con Bitcoin. Pero habrán otras criptomonedas, habrán otros registros descentralizados. Y adopción masiva no significa solo Bitcoin. Podría ser un sistema completamente diferente que se construya desde cero y menos distribuido y mejor distribuido equitativamente. De hecho, si piensas que este es un problema grande, comienza a escribir la blockchain que será más equitativamente distribuida. Y tráela al mundo. Bitcoin ya te dio la receta. 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 Gracias.